RSMotorsports.com Con todos los datos de este evento inolvidable para siempre Puerto Rico y Estados Unidos Estamos gozando La esperábamos por las pasadas dos temporadas Y se nos dio hoy gracias a New York Motorsports Y a Kevin Hans All Tech Pro Import La final mi gente Tremendo drama en la salida Abre bien los ojos Recuerda quien que me está pierde Vamos a ver arriba Las pizarras prenden